El bote picado Y dice Estoy tan lejos De esa tierra tan querida De mi familia Que me espera Nuevo León Ahora estoy preso Sentenciado De por vida Y mi salida Será con rumbo Al panteón Por el dinero Que amo yo Échame un grito Tito No me arrepiento De todo lo que me pasa Con la esperanza De querer vivir mejor Ya me vi ahí en el rodeo Este fin de semana Solo quisiera Que el día Que yo me muera Me sepultara En tierra De Nuevo León Monterrey Monterrey Listo Quiero enviarte Este suspiro Y en mi delirio En tu suelo En tu suelo Siempre estoy Le pido al cielo Y a mi tierra Volver con vida Y me despida Con música Hasta el panteón A ver Yo quiero decir algo Wey